Dios me dio la espalda antes de iniciar el desarrollo en pleno del tema de hoy quiero recalcarles tres verdades que no quiero que las olviden en todo el transcurso de esta predicación tres verdades, dedito a siga, tres verdades la primera Dios nunca dejará tirado a sus hijos cuando se acercan a él fielmente pero asimismo Dios nunca se comprometerá con respaldar el pecado de sus hijos ¿estamos bien? esa es la primera verdad, diga Dios nunca me dejará tirado pero también Dios no está obligado a respaldarme en mis malas decisiones ¿estamos claros? segundo principio, ahí es el primero, vamos al segundo el segundo la ley de Dios es buena pero no fue dada para santificar al hombre nadie se santifica por la ley la ley fue dada para mostrar las exigencias de Dios y confirmar la incapacidad del hombre y su necesidad de recibir la ayuda divina el segundo principio es este la ley es buena lo dice la Biblia la ley es santa, es buena pero no fue dada para santificarte si trata de santificarte por la ley te convierte en un religioso, recalcitrante y fastidioso para Dios y los hombres la ley lo que busca es demostrar tus debilidades que tengas que acudir a Jesús la Biblia lo presenta así Pablo dice así que la ley es un maestro que me lleva a Cristo cuando yo sé cuáles son mis debilidades me queda un camino pedirle ayuda a él alguien dígame ok vamos con el tercero si el tercer principio que no quiero que olvides en esta predicación es este la gracia de Dios no es un recurso dada por él para que el hombre peque libremente y sin culpabilidad no te engañes la gracia es el recurso dado por Dios para darnos la victoria sobre el pecado y para que no seamos nunca más esclavos de él esa es la gracia no un perdón para que hagas lo que quieras sino un perdón para que hagas lo que tengas que hacer en obediencia a Dios ¿están claros los tres puntos? ok aclarado estos tres principios abrimos la puerta a esta enseñanza de hoy que se llama Dios me dio la espalda ok el término dar la espalda se usa para expresar cuando alguien nos deja tirados pregunto ¿alguien aquí le han dado la espalda alguna vez? ok y siendo honestos ¿a alguien aquí le has dado la espalda alguna vez? más pocos aménes ¿no? ok ok también se suele usar el término dar la espalda cuando es ignorado a alguien por parte de otra persona ¿cuántos han sido ignorados alguna vez? y algunos hasta socialmente bruscamente ¿no? hola ¿cómo está? y ni responde y este ¿qué? le pasa como el tipo que fue donde el psicólogo y le dijo doctor necesito ayuda vengo a decirle que todos me ignoran nadie me toma como si yo fuera serio y real y el psicólogo le dice el siguiente por favor ok ese es un mal chiste después se lo explico con plastilina pero escúcheme desde la revelación que tú y yo tenemos por la Biblia de quien es Dios de como es su carácter la palabra dice que Dios nunca dejaría tirado a alguien ni le daría la espalda a quien le busca sinceramente jamás lo haría vamos a Isaías 41 17 dice así los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay sé que está de sed su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé debemos tener claro que Dios desde su carácter de amor nunca nos dejaría tirados en la vida jamás nos dejaría abandonados Dios nunca le daría la espalda a un corazón contrito y humillado quien se acerca humildemente jamás encontrará de parte de Dios una espaldada eso así no me interesa no te pongo atención jamás lo haría conocer este principio de que Dios nunca nos deja tirados no significa que a Dios se le acerca y se le conquista de cualquier forma algunos creen que Dios simplemente está casi que rogándole al hombre despacio y creen que está a su lado despacio una actitud equivocada de parte del hombre ante Dios podría al menos hacer que Dios te ignore por completo escúchame una actitud equivocada de parte tuya puede hacer que Dios haga de cuenta que tú no estás en ninguna parte de su universo de ahí el título de hoy Dios me ha dado la espalda a que me refiero cuando tratamos de llamar la atención de Dios y somos ignorados y lo más triste y trágico que nos pudiera pasar es que uno hable con Dios le extienda la mano busque ayuda y que Él secamente dé la vuelta y siga su camino dirigiéndose a otro lugar contrario a donde yo quiero ir diga que está a su lado puede pasar Señor vengo a buscarte y que Dios te mire de la espalda y siga pastores o nunca va a pasar Dios es amor diga que está a su lado siga soñando papito si eso no pasara no tendríamos el mundo como está Dios le ha dado la espalda al hombre en su pecado en su terquedad y en su deseo de controlarlo todo Dios me dio la espalda Isaías 33 perdón Éxodo 33 perdón 11 al 23 nos habla de algo un momento importante Moisés y Dios Moisés le va a hacer una petición a Dios le dice muéstrame tu gloria diga conmigo esa petición muéstrame tu gloria cuántos quisieran ver la gloria de Dios en su vida en su familia en sus generaciones bueno Moisés fue escogido por Dios para una tarea y cuando ya tenía todo listo le dijo a Dios espera me puedes hacer un favorcito y yo le dijo hombre Moisés que más necesitas dime nomás tú eres el compañero mío de esta lucha que necesitas y Moisés le dijo muéstrame tu gloria wow vamos a ver que pasó ahí lo tiene en pantalla dice hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Num su servidor nunca se apartaba de medio del tabernáculo y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saque este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices eh hombre Moisés yo te he conocido por nombre y has hallado gracia ante mis ojos 13 ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia ante tus ojos mira que esta gente es pueblo tuyo él le dijo mi presencia irá contigo y yo te daré descanso mira el negocio de Dios él está diciendo quiero verte cara a cara yo mi presencia voy contigo y te voy a dar descanso fresco va a estar tranquilo te voy a dar poltrona y tal va a estar descansado ok 15 Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí y en que se conocerá aquí que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Jehová dijo a Moisés también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por nombre Moisés el entonces dijo dijo wow ya me lo gané ya 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 lo tengo de cuenta mía ya Dios lo tengo lo tengo blandito entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi ser delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que yo tenga misericordia y seré clemente para con el que yo seré clemente dijo más no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá y dijo aún Jehová he aquí un lugar junto a mí tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con la mano hasta que yo haya pasado después apartaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro wow está bueno el negocio o no se los cuento al estilo mío para que quedemos bien enchufados en la historia Moisés es delegado por Dios para una gran obra y entonces ya están listos para empezar y todo entonces Moisés viene y le dice a Dios viene Señor te puedo pedir un favorcito puedes estar conmigo entonces mira Moisés muy sencillo yo voy a estar contigo y te daré descanso tranquilo estoy contigo te voy a dar descanso te estoy prometiendo un futuro tranquilo y efectivo ya que más quieres no es que Moisés lo trabaja de una forma bien política este tipo era tartamudo pero era político de vocación y entonces le dice no espera yo sé tu presencia voy conmigo lo más importante es tu presencia y este pueblo yo todos necesitamos saber que tu presencia esté con nosotros ok muy bien y Dios le dijo tranquilo mi presencia irá contigo no te preocupes tranquilo entonces le dice bueno Señor te puedo pedir otra cosita más dile dime que más necesita Moisés será que tu me puedes mostrar tu gloria porque es que mira la gente dice allá que tu y yo tenemos una relación íntima Dios Moisés amigos tal pero en verdad yo no te he visto la cara todavía entonces Dios le dice hermano yo estoy capaz hasta de darle misericordia sobre el que sobre el que yo quiera tener misericordia yo puedo hacer muchas cosas vamos a hacer algo Moisés para no caer en repetición esto nos vuelve una pelea entre amigos yo te voy a poner en una peña métete en la peña yo voy a abrir una hendidura te meto en la hendidura y cuando yo pase yo voy a poner la mano para que tú no me veas pero cuando yo ya vaya pasando te voy a quitar la mano y me vas a ver la espalda y ese es el negocio que Dios plantea con Moisés este pasaje que acabamos de leer relata el más poderoso y sobrenatural momento de cualquier ser humano en el antiguo testamento nunca nadie estuvo tan cerca de ver a Dios y de verlo en su integridad como Moisés en este momento nadie hubo gente que fue llevada al cielo hubo gente que vio revelaciones hubo gente que oyó voces hubo gente que vio una transfiguración humana de Dios en el ángel de Jehová pero nadie que pudiera decir yo vi al padre él Moisés le vio la espalda Moisés tuvo la más alta revelación de Dios para su vida humana sus ojos vieron la espalda de Dios allí Moisés alcanzó a ver la gloria física de Dios vamos a ver una cosa muy grande Dios es espíritu pero allí se le mostró en una parte física los ojos naturales de Moisés alcanzaron a ver la espalda de Dios Deuteronomio 34 10 al final de los días de Moisés así queda descrito esta escena dice y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés dice a quien haya conocido Jehová cara a cara nadie ok voy a hablar un poquito de dos argumentos que han librado batalla desde que la iglesia comenzó hace dos mil años y de lo cual tendremos que hablar por los siguientes dos mil años diga conmigo la ley y la gracia la ley vino por Moisés la gracia vino por Jesús en este pasaje de Éxodo hay una aparente contradicción si usted no la vio yo ya la vi porque una contradicción porque en el versículo 11 dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés y en el versículo 20 dice que no hay un hombre que le pueda ver el rostro y viva ok lo citado en el versículo 11 de que Moisés hablaba cara a cara con Dios no es literal es una figura literaria que busca expresar la forma cercana de relación que Moisés tuvo con Dios pero no habla literalmente cara a cara no se vieron lo que Dios le mostró a Moisés fue la espalda le permitió ver algo de su gloria una gloria que está por detrás de Dios pero no su cara y su rostro la clave de nuestro tema de hoy es hacer un paralelo entre la gloria que vio Moisés a las espaldas y la que muestra Dios a través de la gracia en Cristo Jesús ok diga que está a su lado no se despiste esta enseñanza de hoy no es para que usted se despiste si usted se despiste la perdió porque créame que está cargadita de carnita hoy ok si usted despiste pueda pensar ay a qué hora cómo estarán los fríjoles en la casa despachado la perdió se desenchufó ok diga que está a su lado pilas pues que Dios te va a hablar ok Moisés tipifica la ley la ley vino por él por medio de la ley se confirma el pecado del hombre y debido a la santidad de Dios Dios queda obligado a darle la espalda al hombre por su pecado en la ley la gloria está fundamentada en la santidad de Dios después de que el pecado del hombre queda confirmado como Dios pone una norma una ley cuando me tome cualquier ley no fornicarás o no adulterarás o no robarás o no matarás tome cualquier ley cuando Dios pone una ley Dios está confirmando su santidad y cuando el hombre no puede cumplir esa norma queda confirmada el pecado y la decadencia del hombre cuando se marca esa diferencia entre un Dios santo y un hombre incapaz de seguir la norma Dios dice estás en pecado y yo soy santo dale espalda y se va dedito así diga conmigo ayayay las personas que se conducen por la ley y estoy hablando específicamente de los cristianos evangélicos que son más legalistas que cualquiera para todos si usted no es evangélico yo también soy evangélico pero no soy legalista no me gusta la ley y ahora van a entender porque la gente que se conduce por leyes y hablo de leyes desde las normas de Dios hasta las leyes que se inventa la iglesia no se peine así no se corte el pelo vístase no se como haga aquello haga lo otro quien se maneja por ese tipo de leyes están confinados por Dios solo a verle la espalda ante la gloria de la santidad que Dios tiene y cuando una persona determina manejar su fe con leyes religiosas pseudo espirituales tendrá dos opciones diga conmigo dos opciones la primera la primera opción es ser condenado por la ley que confirma su estado de maldad interno cuando la ley te dice no hagas y tú haces queda claro que eres pecador y a partir de ahí Dios se separa de ti o la segunda opción la segunda diga la segunda es que debido a tu pecado Dios te da la espalda y cuando Dios te da la espalda te queda una opción ¿sabes cuál es? aprovechar que Dios no te está viendo y decorar tu maldad para verte bien mientras Él no esté poniendo los ojos en ti lo que hace el religioso es que aprovechando que Dios muestra la espalda en la ley Él se decora y se pone bien para que los hombres lo vean y entonces aprende mecanismos santo aleluya gloria a Dios varón de Jehová a mí no me gusta que me digan varón me vieron cara de mujer o qué ni indio como yo qué cara de mujer va a tener hasta las mujeres suena feísimo varona varona de Jehová qué es eso una cantidad de retórica evangélica que lo único que está haciendo es decorando la maldad debido a que Jesús les dio la espalda hace tiempo o de diga diga ya ya y hombre diga ya ya oh esta gente ¿qué les pasa hoy? están muy callados cuando Dios le da la espalda al hombre por la ley por la ley que lo hace pecador generalmente el hombre termina disfrazándose de lo que Dios le ha pedido que sea y que él no ha podido ser es por eso que las personas que más hablan de ser santos y puros ante los hombres de se les nota que lo que están es cubriendo lo que no han podido cumplir el religioso siempre maquilla aquello que la ley le saca a la luz y lo hace debido a que Dios hace tiempo le está dando la espalda cuando el hombre trata de establecer una relación con Dios basada en leyes sólo podrá ver la espalda de Dios y nunca podrá ver su rostro el rostro de Dios nunca será revelado por la ley la ley de Dios revela su justicia mientras que el rostro revela su gracia en ella en la gracia conoceremos el corazón de Dios en el más alto nivel de amor si te enfocas en la ley te pierdes el amor de Dios te lo pierdes pasarías por esta tierra haciendo un montón de cosas para parecer bueno mientras Dios te mira y te dice si este tonto supiera que lo amo y que pasa con esa seriedad de ustedes si supiera que esto no es un asunto de obedecerme sino de dejarse amar si me ama tendría el poder para hacer lo que yo quiero mientras tanto lo que está tratando de hacer es aprovechando que le he dado la espalda para mostrarle a los hombres que es lo que él y yo sabemos que nunca podrá ser y no digan La ley es una confirmación de nuestra incapacidad La gracia es una aceptación de su favor Cuando nos damos cuenta que no damos la medida que Él nos está pidiendo La ley es una paga por lo que hacemos o dejamos de hacer La gracia es un favor inmerecido que nos libra de lo que mereceríamos por nuestro pecado La ley es una confirmación de por qué somos condenados y somos pecadores La gracia es el mecanismo para que seamos salvos La ley te dice que no hacer para evitar el sufrimiento Y siempre implica castigo La gracia te dice cuánto te aman Y cómo lograr la paz y la victoria sobre lo que tú crees que es imposible hacer Alguien dígame, den la gracia de Dios en Jesús La religión encuentra en la ley El mecanismo perfecto para condicionar el comportamiento humano Y lo hace con dos posibles resultados ¿Estamos bien todos hasta ahí? Yo no quiero que... Díganle al que está ahí, no se desconcentre Ok Escuche La ley Termina convirtiéndose en un instrumento para poder moldear el comportamiento humano Con cosas como no toques, no hagas, no digas Entonces agarran a un tipo bebedor y la ley le dice No beba que se va para el infierno Y el tipo quiere beber pero dice No bebo, no bebo, no bebo Le cambiamos el comportamiento mas no la conducta Porque ahora se comporta como un abstemio Pero su conducta es la de un bebedor empedernido que no bebe Y Dios no tiene ningún problema con que el hombre beba Dios tiene problemas con que el hombre sea un bebedor ¿Alguien oyó esa diferencia? El problema con Dios no es que el tipo se mande licor a la boca El problema es que el corazón necesite de ese tipo de aditivos para ser feliz Ahí hay un problema Cuando la ley Trata de manipular la conducta humana Puede producir dos resultados Diga conmigo dos resultados El primero Puede producir culpabilidad Cuando la ley le dice que haga Y el no puede hacer Entonces vemos el ejemplo del bebedor No beba Si bebe va para el infierno Ya lo van a quemar Y van a echar aguardiente Eso para que harta Ok Perfecto Cuando el tipo no puede dejar de beber Y se manda el primer trago Lo que viene es culpabilidad No lo pude hacer Soy un bebedor El infierno me está esperando He perdido todo Pero el segundo resultado que puede producir la ley Es cuando el ser humano hace lo que la ley le pide No beba Y el tipo dejó de beber Un aplauso para ese campeón Un aplauso para el campeón Un aplauso hombre Ah hay poder Ok Perfecto Dejó de beber ¿Cuál es el resultado? Orgullo Cuando una persona logra vivir la ley Se llena de orgullo por haberlo logrado Cuando cumple lo que le imponen Él se crea ahora mejor que los que no pudieron Y se le olvida lo que no podía hacer antes Se vuelve soberbio y duro contra los débiles Como si él nunca hubiera sido débil Porque la ley se convierte en un disfraz para los débiles Que lograron escapar de su debilidad ¡Epa! Denle un aplauso al Señor con alegría Esos son los dos resultados de la ley Pero escúcheme En todos dos Cuando la persona falla y le viene culpabilidad O cuando la persona supera la ley Y le viene orgullo En los dos casos Dios le da la espalda Cuando no pudo cumplir la ley Le da la espalda por pecador Y cuando la puede cumplir Le da la espalda por orgulloso Así que con la ley no hay futuro Diga conmigo, con la ley no hay futuro Mejor dicho, cuando usted ve a un cristiano Esos religiosos llenos de ley Dígale, vos no tenés futuro No, con Dios no tenés futuro Pastor, no sea cruel Usted no sea bobo Despiértelo Porque una persona con un buen corazón Podría perderse la gloria del amor de Dios Por no haber conocido a Jesús verdaderamente Alguien dígame Vamos a hablar un poquito De como la gracia Que es la gracia El don inmerecido en Cristo Jesús Quien se entregó por nosotros Sin nosotros haber hecho nada El nos ha amado a pesar de nuestros errores Murió en la cruz del Calvario por nosotros Y el efecto de su amor Es darnos la salvación Vamos a hablar un poquito de esa gracia ¿Les parece bien? Ok La gracia A diferencia de la ley Que te muestra la espalda de Dios La gracia te muestra el rostro La gloria que alcanzó a ver Moisés Fue la de la espalda de la ley Del Dios que pasa y le dice Si no lo hace Si no es capaz de seguirme el paso Se queda Pero ahora aparece el Hijo de Dios Que viene y nos da la cara Dios revelado Emanuel Dios con nosotros La Biblia lo llama De esa forma en el Antiguo Testamento Le dice El ángel de tu faz El mensajero que te habla cara a cara El que conoce tu rostro Su nombre Jesús de Nazaret Nació en un pesebre Para darnos salvación Y está con nosotros Para revelarnos el rostro De la gracia de Dios La gracia Revela el rostro de Dios En siete formas diferentes Rapidito se lo voy a mostrar Se lo voy a decir Y se lo digo Ahí está en la pantalla El versículo Primero La gracia Es el rostro de su justicia ¿Cómo lo sé? Salmo 11, 7 Porque Jehová Es justo Y ama la justicia Y escuche El hombre recto Mirará su rostro ¿Cuántos quieren conocer La justicia de Dios? El rostro de la justicia de Dios Se revela en la gracia de Jesús No hay otra forma Justificados pues por la fe Dice esa palabra Tenemos paz Para con Dios Segundo La gracia es el rostro De su voluntad ¿Cuántos quieren conocer La voluntad de Dios? La ley no te dice Sino lo que a Dios Le fastidia Pero no dice Lo que Dios quiere contigo Planeó contigo Y lo que quiere hacer contigo Salmo 4, 6 Dice Muchos son los que dicen ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros Oh Jehová La luz de tu rostro O sea que cuando El rostro de Dios Se muestra en la gracia Conocemos la voluntad de Dios La gente que no sabe Para donde va Es porque no ha visto todavía La gracia de Dios En su vida Cada que tu dices Pastor No se cual paso dar Vete a buscar la gracia No la ley Vete a buscar la gracia Dios te va a revelar Que quiere contigo Tercero La gracia La gracia Es el rostro De su protección Salmo 31 14 al 16 Mas yo en ti confío Oh Jehová Digo Tú eres mi Dios Y escucha esta hermosura En tu mano Están mis tiempos Líbrame De la mano De mis enemigos Y de mis perseguidores Y oiga Cómo lo va a hacer Haz resplandecer Tu rostro Sobre tu siervo Sálvame Por tu misericordia El rostro de Dios Es la gracia Que te libra De todo ataque Y de toda dificultad En la tierra Nadie podrá sentirse Protegido por la ley La ley Te protege En torno a lo que te exige Pero no protege La integridad de tu vida Y tus generaciones Tú eres salvo Y eres seguro Cuando tú te das cuenta Que la gracia de Dios Está sobre ti Porque yo sé Que si Dios me pudo Perdonar a mí En mi pecado Va a perdonar a mis hijas Va a perdonar a mis nietos Va a perdonar a mis descendientes Y me los va a mantener firme El que me amó a mí Va a amarlos a ellos Cuarto La gracia Revela el rostro De su salvación Salmo 67 1 y 2 Dios tenga misericordia De nosotros Y nos bendiga ¿Cuántos quieren que Dios Tenga misericordia Y nos bendiga? Ok ¿Cómo lo va a hacer? Que nos ganemos la lotería El próximo mes Y que seamos ungidos Por un predicador De los que sacan Bastante plata Allá hacen rico a la gente ¿Así dice? Ah no Estoy leyendo mal Perdón Se me metió por aquí Una publicidad Dios tenga misericordia Misericordia de nosotros Y nos bendiga Oiga lo que dice Haga resplandecer Su rostro Sobre nosotros ¿Para qué? Para que sea conocido En la tierra Tu camino Y en todas las naciones Tu salvación La gracia de Dios Nos revela el rostro Del Dios Que quiere salvar al hombre Un rostro Que refleja amor Un rostro Que refleja perdón Un rostro Que mira con amor Y misericordia Al débil Y le dice Te voy a ayudar Yo estoy aquí para eso Vine a salvarte Alguien dígame Quinto La gracia Es el rostro De su misericordia Y su verdad Salmo 89 14 al 16 Justicia y juicio Son el cimiento De tu trono Misericordia y verdad Van delante De tu rostro Y lo va a explicar Más 15 Bienaventurado Bendito Dichoso Como quiera decirle El pueblo Que sabe aclamarte Andará O Jehová A la luz De tu rostro En tu nombre Se alegrará Todo el día Y en tu justicia Será enaltecido La gracia de Dios Nos revela el rostro De un Dios Que tiene misericordia De ti Y que te quiere Hacer feliz Él No que tú Te hagas feliz Momentáneamente Con pequeñas distracciones Humanas y sociales Sino que te quiere Hacer feliz Internamente Llenarte de una paz Que sobrepase Todo entendimiento De tal forma Que no precises Las distracciones humanas Porque la felicidad Está dentro de ti Pastor O sea que uno No se debe distraer Uno se distrae De la parte humana Pero no se distrae De los problemas internos Usted puede echarle Una pomadita Cuando le está picando ¿Cierto que sí? Pero usted no puede echar Una pomadita En un cáncer No le hace nada Coja Coja baldao De pomada Se me quita Se me quita No se le va a quitar Eso hay que meterle mano Los problemas internos De tu vida No se solucionan Con una tarde de cine Ni con una rumba El viernes O el sábado Ni con un cachito De marihuana Ni con una dieta Un motel Los problemas internos Del hombre Necesitan ser tocados Profundamente Por Dios En el fondo Del corazón Y solo el rostro De Dios Con su gracia Maravillosa Te dice Con mi misericordia Te puedo ayudar Y te puedo ayudar A tal punto Que yo te puedo hacer Más feliz De lo que tú Puedes ser alegre En tus momentos De esparcimiento Alguien diga Amén Levante su mano Diga Hazme feliz Señor Dígalo con pasión Hazme feliz Señor Usted tiene que diferenciar Entre felicidad Y alegría Dos cosas parecidas Pero que no son iguales Sexto La gracia de Dios Muestra el rostro De su palabra Salmo 119 135 dice Haz que tu rostro Resplandezca Sobre tu siervo Y entonces Oiga lo que dice Cuando resplandece Y enséñame Tus estatutos Fuera de la gracia De Dios Nadie podrá tener Revelación De la palabra De Dios En la ley Nadie tendrá Revelación Alguna Porque la ley Te dice Lo que está escrito En la letra La gracia te revela Lo que dice El corazón Que la mandó a escribir Mientras tú No conozcas La gracia Tú podrás conocer Doctrinas evangélicas Saberte los versículos Conocer los libros De la Biblia Saber quién fue Cada personaje Pero no conoces Ni pío del autor Y el libro Es el único Donde lo que importante No es lo que dice Sino el que lo escribió Es el importante del libro Más importante Conocer lo que dice Es conocer al autor Ese es el único libro ¿Quieres tú un día Predicar hablar de Jesús Asegúrate De haber estado Delante del rostro De él Para que te dé Revelación De la palabra No seas Que estés predicando Una ley Que mata Una persona Con un problema Bien grave Y aparece uno Hablarle Biblia Lleno de ley ¿Qué le está haciendo? Lo está matando más Lo está llevando A que Dios Le dé la espalda De su problema Porque cuando vea La incapacidad Se va a llenar De culpabilidad Y si logra obedecer Se va a llenar De orgullo De todas dos formas Pierde Necesitamos conducirlo A Dios Es por eso Que yo le pido Todo el que quiera Consejería conmigo Hable con Claudia Le voy a dar la cita Pero le anticipo La respuesta Lo voy a mandar a orar Porque es en el lugar De su presencia Delante del rostro Donde podrás adquirir La guianza de Dios Para tu vida No trates De encontrar En el rostro De Rubén Lo que Dios Tiene en el rostro De él Alguien dígame Tú puedes mirarme A mí cuanto quieras Y estoy obligado A darte un buen ejemplo La Biblia dice Jesús dijo Ejemplos os he dado Pero Jesús nunca habló De lo que Él Reflejaba como tal Él dijo Lo que yo he aprendido De mi Padre Eso es lo que doy Y tú lo que necesitas Es volver a tu papá Del cielo No a tu papá De la tierra Ni a tu papá De la iglesia Tu papá De la tierra Lo necesitas Para darle honra Y bendecirlo A tu papá De la iglesia Lo necesitas Para que te de guianza De visión Pero a tu papá Del cielo Es imprescindible Para que tu vida Para que tu vida Tenga lo que tú requieres Imprescindible Dígaselo así De la idea No escondas Ay, 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 ay ¿Estamos bien? ¿Seguimos o qué? Le damos Ok Vamos a hablar De la insuficiencia ¿Qué hay en contemplar Perdón? Una radiografía De su vida futura Si usted No le pone cuidado A su vida espiritual Le dijo Jehová Hablando Dios Como dice eso otra vez Cuarenta años después Esta es la tierra Que juré A Abraham A Isaac Y a Jacob Diciendo A tu descendencia La daré Te he permitido Verla con tus ojos Mas no pasarás allá Y murió allí Moisés Siervo de Jehová En la tierra de Moab Conforme al dicho De Jehová Y lo enterró En el valle En la tierra de Moab Enfrente de Beth Peor Ninguno conoce El lugar de su sepultura Hasta hoy Ese fue el final De Moisés en la tierra Es que la ley Tipificada en Moisés Te permite conocer Los pactos de Dios Con hombres de fe Mire que Dios Lo para al pie de la tierra Y le dice Es en la tierra Que le prometí ¿A quién? A Abraham A Isaac Y a Jacob Yendo a Moisés Digo ¿Y yo qué? Yo llevo 80 años De proceso Con usted Y 40 Bregando a llegar ¿Por qué Dios No lo incluyó? Porque la ley Jamás Podrá entrar A la tierra prometida Nadie Será salvo Por ley Jamás No tiene No tiene la más Mínima Posibilidad De llegar Al cielo Quien se confía Su propia vida En la ley No tiene la posibilidad No va a llegar La ley te permite Conocer los pactos De Dios Con gente de fe Más no te permite Recibir lo prometido La ley te conduce Por un desierto Pero cuando llegas A la puerta De la tierra No te deja entrar Tú podrías vivir Años de religión Evangélica Conduciéndote en fe Siendo buena gente Amando a Dios De corazón Pero con una ley Que te ha hecho Incapaz de conocer La gracia de Dios Cuando llegues Al borde Te dirán Tonto No disfrutaste El camino No conociste Al Dios Que te estaba Transportando Por estar Mirando un desierto Viendo como comías Maná del cielo Se te olvidó De la compañía Que iba contigo El chiste de esto No es la tierra Hacia donde vas Sino el Dios Que te está acompañando Día a día En tu vida Alguien dígame Hay poder Opa Es por eso Que la gente legalista Es experta En desiertos Me comentaba Un pastor En Colombia Esta semana Por teléfono Me decía Estoy ministrando A un hermano De una iglesia Que lleva Veinti años En el desierto No, Él no lleva Veinti años En el desierto Él lo que es Es una serpiente De desierto Ya Él es un Cactus Ambulante Veinti años En una circunstancia No es un desierto Es un estilo De vida Solo que Él Como es legalista Está en el desierto El Señor Me saca de aquí Despierte papito Usted se está muriendo Allá Sus hijos No van a amar Al Dios Que lo mantiene Un desierto Sus hijos Van a amar A un Dios Que lo lleva A la tierra Prometida Ese es el Dios Que necesitamos Generalmente El religioso ¿Cómo estás? Pasando por un desierto Varón Oh Quiero aclarar Que el desierto Fue el plan De Dios Para transitar A la tierra Prometida En tres meses Pero cuando Llegaron al borde Los faltos De fe Dijeron No van a matar Los anaseos Y Moisés El director De la ley Se les arrodilló Y Dios dijo Ah con que usted Se le arrodilla A los que no tienen fe Se devuelven Y los tuvo Cuarenta años Dios le dijo Hasta que no se mueran Todos ustedes No entro a sus hijos A la tierra prometida Porque con Dios Sin fe Es imposible agradarlo Alguien Dígame Pastor O sea que uno No puede estar en desierto Claro Todos pasamos por desiertos ¿Cuántos han pasado por desiertos? Pero diga conmigo Esa frase clave Diga pasar Pero no una cosa Donde tú vivas Donde Dios Tiene que inventarse Hasta humana Para que no te mueras Esa gente Que todos los días Vive Señor El Señor Siempre hace un milagro A última hora Dígame Siempre ahí El primero del mes Me llega la platica Porque Dios es bueno No porque a usted Le falta fe cabezón Eso te puede pasar Una vez Dos veces Pero si te pasa seguido Tú no tienes un problema De decir circunstancial Tú tienes un estilo De vida contrario Al de Dios Camina a tu tierra Que te estás moviendo En un polvero Y estás cómodo En tu polvero Porque estás en el polvero Por una sencilla razón Porque no te exige Enfrentar a tus enemigos Y Dios puede ser Dios de cobardes A esos cobardes Les da maná A los valientes Les da tierra Para que cultiven Alguien den un aplauso Al Señor No va a hacer ¿Qué pasa con ustedes hoy? Los veo demasiado tranquilos La ley te permite Experiencias espirituales O religiosas Pero al final La ley te acompaña Hasta el lugar Donde ella te conduce La tumba Y una vez mueres Como Moisés Estarás fuera De carrera Llegará viejo Sí, que yo llevo 40 años En el evangelio He hecho esto Pero se va a morir Se murió Se acabó la faena Maestro Ya, se acabó Y cuando llegué allá No creas que eran así Pobrecito 40 años En un desierto Por falta de fe Viviste un desierto Y dañaste el testimonio De mi grandeza Los pueblos Que te vieron a ti Pensarán Que yo soy un Dios Que sustento en desierto Y no saben Que yo soy un Dios Que doy victoria Sobre enemigos Por tu conducta Maranata ¿Cuántos aquí son Maranata? Tenemos que cuidar Nuestra visión Porque si la convertimos En una visión legalista Nos sacarán de carrera Dios tendrá que montar Una iglesia al frente Para recoger la gente Que nosotros no podemos instruir Hacia la gloria Diga que está a su lado O con la ley Los esfuerzos de la ley Siempre terminarán En lo mismo Como le pasó a Moisés ¿Sabe qué le pasó a Moisés? Se los cuento así La escena fue así ¿Se las cuento o qué? Digan pues Eso La escena fue así Llega el viejo Ya 120 años Ya había botado Toda la papeleta El viejo ya 120 Dice que estaba fuerte Si estaba fuerte O sea que todavía Tenía abríos el viejo Y Dios llega y le dice Ahí está la tierra Que le prometí A Abraham A Isaac Y a Jacob El viejo dice Estoy listo ¿Qué hay que hacer? Y Dios le dice Hermano Hasta aquí llegamos Usted y yo Al menos en este plan Este proyecto Se acabó para usted Señor ¿Y como qué me estás queriendo decir? ¿Me vas a echar o qué? No, no, no ¿Cómo te ocurre? Yo no te voy a premiar Por todo lo que has hecho Te saco del juego maestro ¿Pero por qué? Porque usted Se le arrodilla A los faltos de fe Porque usted Yo le digo Que hable y le pega A la roca Y usted le estaba pegando A la roca Que es Cristo Ten cuidado Donde sale el agua de vida No lo golpees Porque te pierde en la fiesta Solo háblale Solo háblale Solo háblale Solo dile Él es el verbo Habla con Él Habla con Él Él hará todo No lo golpees Señor Pero un errorcito Tan insignificante ¿Cómo vas a olvidar? Un insignificante Para ti Se está jugando Las circunstancias De miles y miles De personas No ahora En el futuro Le dice Moisés Pero como así señor ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo me hagan Achar todo esto? Ey ¿Ese era usted Me dijo que era su pueblo? ¿Se acuerda Hace cuarenta Y usted me dijo Este es tu pueblo? Y que Aquí está pues Pero sabes una cosa Moisés Si yo llego a meterte A la tierra prometida Rubén se vuelve un legalista Y mata a toda esa gente A punta de leyes evangélicas Por amor a Rubén Tener en el cielo Pero aquí en la tierra Se acabó tu tiempo hermano Señor que está la tierrita Jebe Siquiera yo entro No Desde el cielo la ve Mijo Yo le presento en video El asunto Pero allá usted No va a entrar Entonces como ¿Y qué vas a hacer Con el pueblo? ¿Se va a quedar solo? Ey Ey Hay un muchacho Llamado Josué Que ha estado cerca de ti Te ha servido Por cuarenta años Sin pedir nada Nunca le ocurrió Dividirte la iglesia Tampoco quiso Te maltrató A pesar de la falta de fe Ese muchacho Tuvo más fe que tú Cuando llegaron a Meriva Ese muchacho ¿Sabes qué hizo? Dijo que a los anaseos Se los comía como a pan Mientras tú Que eras el maestro Te arrodillabas Ante los cobardes Ese muchacho Lo he guardado por cuarenta años Ya no es tan muchacho Claro Moisés En comparación tuya Es un sardino Polluelo Y entonces que Como Como que piensas hacer Con Josué Hermano Usted se va a recibir Su gloria arriba Y ese muchacho Va para la tierra Moisés Chao hermano Despídete El aliento se te va Se murió Dios cogió un ángel Vamos a enterrarlo Aquí no lo sabían Cuando escribieron eso Pero en el libro de Judas Dice que el ángel Peleaba Por el cuerpo de Moisés Con Satanás Satanás dijo Me llevo este cuerpo Para mí Porque me llevo Este cuerpo Lo pongo allá Para que le hagan culto A Moisés Y la idolatría siga Y Dios dijo No, no, no Dijo el ángel Llévese ese cuerpo Y tomó el cuerpo Y se lo llevó Para no dejar Testimonio físico Oiga pues Desde el cielo Moisés Comenzó a mirar La tierra prometida Como era La ley te permite Mirar desde lejos Pero no disfrutar Por eso Tanto evangélicos Son tan amargados Hablan de una vida Llena de gozo Y son más amargados Que cualquier mundano Ok ¿Cuál es la escena? Dios le hace así ¿Nos vemos allá? Le pone el hombro A Josué Y le dice Viejo A matar esos anaseos Que lo que vamos a hacer Es acabar Con todos esos bandidos Que te humillaron Hace 40 años Me imagino que Josué decía Señor Pero mi maestro Es su maestro Ya no es su maestro Ahora su maestro soy yo Lo vamos a ascender a usted Solamente le dice Que seas valiente Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque así como estuve con él Voy a estar contigo Si eres valiente Opa Mira donde está el Dios religioso Y le dice Si usted hace el culto Aleluya No, no, no Valentía Fuercita por allá Donde usted y yo sabemos Como dicen los montañeros Fuercita en el arre empujadero Mijo Ok Desde el cielo Moisés mira Y lo que va a ver es esto Venga flaco Venga flaco Hagamos que usted es Josué Venga para acá Este man está muy grande hermano No No, 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 no Mándeme unos chiquitos No, no, no Venga pues Venga a ver Este man está muy grandote Agáchense un poquito Allá está Moisés Ustedes son Moisés Y aquí es Venga para abajo mejor Ustedes son Moisés ¿Estamos claros? Desde el cielo Nos están mirando Chau Moisés Ha sido un placer Trabajar contigo Estos años En el cielo te espero Fresco Te voy a dar recompensa No te preocupes Señor Vamos por la tierra Vamos ¿Cuál sería la angustia De Moisés? Al ver que la espalda Que lo impactó Cuarenta años atrás Ahora lo abandonaba Y se iba con otro Porque la ley Siempre te llevará A perder de vista A Dios Por tus propios deseos Humanos Te dito así Yo no quisiera Nunca ver que mi Señor Se me va Y sabes que es lo más triste Por mi pecado No me va a dejar Es amoroso Y misericordioso Pero por mi legalismo Si Porque mi legalismo Compite contra él Tendrá que dejarme A un lado Y él caminar Con otro Que tenga más fe Que yo Tal vez menos capacidad Menos Menos Habilidad Menos conocimiento Y experiencia Pero más coraje Y fe espiritual Para creer que Dios Puede hacer lo imposible Y se irá Escúchame Los esfuerzos De la ley Siempre terminarán Con un Dios Que te da la espalda Y pone la mano Sobre otro Que te va a reemplazar Quiero concluir Mi mensaje Con un texto Que es necesario Para entender esto De Dios Me dio la espalda Mateo 27 Versículo 24 Al 26 Allí Está Pilato Poncio Pilato Juzgando a Jesús Y escuchen Lo que pasa 27 ¿Estamos listos? Ok Viendo Pilato Que nada adelantaba Sino que se hacía Más alboroto Tomó agua Se lavó las manos Delante del pueblo Diciendo Inocente soy yo De la sangre De este justo La ley religiosa No es otra cosa Que una forma De lavarnos las manos Por los pecados Que queremos ocultar Es lo que está haciendo Pilato Me lavo las manos Ante los hombres Aunque ante Dios Soy el que le maté Al hijo La ley En manos De un religioso Busca convertirnos En inocentes De haber matado Al hijo de Dios No usted no me Entendió eso La ley Metida en el corazón De un evangélico Recalcitrante Religioso No es otra cosa Que un instrumento Para quedar bien Después de haber Matado a Jesús Porque todo aquel Que es legalista Está matando a Jesús Porque Jesús murió Por la ley Dedito así Diga ya ya Hay una frase Que dice Poncio Pilato Después de lavarse Las manos ¿Sabe que dice? Se lava las manos Y dice Yo estoy limpio Y les tira una frase Le dice Allá vosotros Digan conmigo así Para que nunca se le olvide Así Allá vosotros No, no, no Bien, bien Para que los ángeles Vean que usted Está aprendiendo así Allá vosotros La ley religiosa Siempre pondrá La atención Sobre otros Para desviar Las responsabilidades propias Siempre apuntará A otros Siempre señalará A otros Para que nadie Los mire a ellos Lo que quiere hacer El legalista Es sacar tu pecado Para desviar La investigación De lo de él Alguien dígame Amén Opa Acuérdese de eso Allá vosotros 25 Dice así Respondiendo Todo el pueblo El pueblo pues Allá vosotros Los que Los que iban a asumir La responsabilidad Respondiendo Todo el pueblo Dijo Su sangre Sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Testarudos Después dicen Que porque en el año 70 El emperador El general Tito Fue y acabó Con Jerusalén Porque ellos dijeron Su sangre Sea sobre nosotros Y nuestros hijos Y después se enojan Porque vino Hitler Y les mató 6 millones Alguna cosita Debió haber pasado Porque ellos dijeron Su sangre Sea sobre nosotros La sangre de Cristo La pagan con sus hijos Pero escúcheme Su sangre Sea sobre nosotros Y nuestros hijos Escúchame esto La ley religiosa Podrá mantener Limpia tu imagen Pero no salvar Tus generaciones Si tú eres Un religioso Lleno de ley Tú vas a quedar Bien ante los hombres El pastor te dirá Que líder Que tengo La gente dirá Que creyente Pero tus hijos Te despreciarán Y se irán al mundo Porque a ellos Si saben Lo que hay en ti Porque la ley Te maquilla por fuera Pero es como El mal olor Se siente Aquí hay algo maluco No, no Todo está limpiecito Eso es el olor El olor Lo delata Mijo El olor Lo delata No, pero que Después le explico Esto de mal gusto Pero para que me entiendan bien Nunca les olvide Pero yo no oí Ningún sonido No, sonido no hay Pero olor sí Olorcito sí hay Entonces esos son Los que los hijos Los miran Y dicen Papá Usted es muy santo Pero se le nota Lo pervertido que es Yo veo Como trata mi mamá Yo veo Como le miente Al welfare Yo veo Todo lo incorrecto Que hace papá Tu religión es bonita El pastor Come cuento Pero yo no como cuento Yo sé que tu vida Es una miseria Disfrazada Pastor no sea tan duro Te quiero salvar Quiero salvar tus hijos Y si tú te quieres perder Ves tú y te pierdes Pero no me hagas perder tus hijos Que lo necesito Para hacer una obra grandiosa La ley Hace un daño tremendo A nuestras generaciones Cada que tú te vuelves religioso Estás diciendo Su sangre sea sobre nosotros Y sobre mis hijos Vas a pagarlo Vas a pagarlo Cuando ya no tengas fondos Cuando ya no tengas forma De enderezar a tus hijos Este es el día Para decirle Señor No lo quiero hacer así Quiero que me ayudes Para que mis hijos Vean en mí Un hombre Una mujer débil Pero respetuoso Ante Dios Que está buscando La ayuda Y la gracia de él Versículo 26 Entonces le soltó a Barrabás Habiendo azotado a Jesús ¿A dónde lo azotaron? ¿A dónde lo azotaron a Jesús? ¿A dónde le daban los azotes? Entonces le soltó a Barrabás Habiendo azotado a Jesús Le entregó para ser crucificado Escúchame La ley religiosa Siempre Condenará A los inocentes Y se dará la forma Para soltar a los culpables Siempre Todo religioso Legalista Se encargará De poner el dedo Sobre el inocente Y al culpable Lo va a amparar Lo va a guardar ¿Sabe por qué? Porque el legalista Sabe Que él tiene una hilaridad Con el malo No con el bueno Porque aunque mantenga La imagen de santo Sabe que el corazón de él Se parece al del pervertido Es por eso Que todos se buscan Una persona Que divide una iglesia ¿Con quién se junta? Con los divisores El que le gusta chupar ¿Con quién busca? Con otro chupador El fornicario Anda con otro fornicario Hagamos el cuarto Las dos parejitas Hágale El dedito así Escúchame esto Jesús fue azotado Por nuestros pecados El religioso legalista Como Moisés Solo conoce La espalda de Dios Su actitud Hipócrita y farisea No es otra cosa Que nuevos azotes Sobre la espalda De Jesús El legalista Ve a Jesús volteado Tome Y tome Y le sigue dando Con su conducta Con su actitud Y misericordia Con sus ganas De ser Una competencia De Jesús Yo puedo Yo lo hago Yo lo logro Azote a su señor Para que vea Lo que le va a pasar La espalda de Dios Muestra las llagas Por las que hemos sido curados Cuando tú miras La ley ¿Sabes a dónde Conduce la ley? A Jesús La espalda de Dios No es otra cosa Que te está diciendo Dios No pudiste Mira mi espalda ¿Y qué tiene esa espalda? ¿Qué es lo que le veo? Acérquese Látigo Por esas llagas De esa espalda Es que tú puedes Vivir eternamente Porque él llevó En su espalda Lo que tú no has podido Llevar en tu cara Porque ya lo vamos a ver Entre otras cosas Lo que Jesús hizo En la cruz Fue dar la cara Por ti Y por mí Si la espalda De Dios Muestra la llaga Por las que hemos sido Curados El rostro de Cristo Muestra al que dio La cara Por nosotros Mateo 27 30 Ya voy a acabar Después de esto Comienzo el mensaje En lleno ya Mateo 27 30 y 31 Dice así Escuche Vamos hablando de Jesús Y escupiéndole ¿Dónde le escupían? Escupiéndole Tomaban la caña Y le golpeaban la cabeza Después de haberle escarnecido Le quitaron el manto Le pusieron sus vestidos Y le llevaron para crucificarle Todo legalista Es experto en escupir el rostro de Jesús No les gusta la presencia de Dios Porque en ella se desnuda La maldad de sus corazones Y no es que no les guste orar Hay legalistas Que usted los ve Que oran Horas Y horas Y horas Y su vida no cambia ¿Por qué? Porque ellos no están orando Ellos le están orando a la espalda Aleluya Santo Gloria Aleluya Padre Aleluya Santo Si señor Aleluya Aleluya Fuerta Aleluya No pasa nada Mijo Si eso no me digas Era el boroto Estás dando látigo A una espalda viejo Mira el rostro Míralo a él Que te va a desnudar Toda la maldad de tu corazón Y cuando te la desnuda Te va a cubrir Con su amor Y su misericordia Él todo lo que está buscando No es que tú le eches un cuento De que eres bueno Sino que tú aceptes Que no puedes Para él hacerlo en ti Alguien diga amén Es la gracia maravillosa De nuestro Dios Después de escupirle el rostro Dice que le quitaron el manto Todo legalista Tiene problemas con el manto Es decir Todo legalista Tiene problemas de autoridad Todo legalista Como es de duro Con el pecado Es de duro Para la autoridad Quiere juzgar la autoridad Ese que dejó de beber Le quiere decir al pastor Cómo hacer iglesia Aunque él nunca ha podido ser pastor Ni de las gallinas de Ucasa Quiere manejar la autoridad Yo no creo Ahí me parece Mucha ley ¿Por qué? Porque toda esa autoridad Que manifiesta Es por el sacrificio Porque él desearía Estar pecando Y como no lo está haciendo Va a vengarse Aún sobre la autoridad Pero el que conoce el rostro Ve la autoridad Y no le mira La pata de gallina De la autoridad Sino la investidura Que lleva adentro Y eso opera No solo en la iglesia ¿Puedo ser claro? Yo estoy fundamentando Una nueva generación Yo no estoy abriendo Una iglesia evangélica En Toronto Estoy levantando Una generación ¿Puedo ser claro En familia? Ok Una mujer Cuando es legalista En sus términos De cómo hace las cosas En casa Es rebelde Contra su marido Como una venganza A lo que hace Pero cuando esa mujer Conoce el rostro De Dios Y la gracia De Dios En ella No ve al esposo Con todos sus defectos Sino que ve en él El conducto Por donde Dios La bendice Lo ama Lo respeta Lo cuida Alguien diga Amén Pasa igual Con los hombres Ese hombre Que se cree Dueño de casa Mira a su empleador A su pastor A los que son autoridad Y no les mira La carita que tienen Ni los errores Ni deficiencias Mira la investidura Porque el rostro Hará que tú ames El manto Que Dios ha puesto Sobre ti Todo el que desprecie El manto No conoce el rostro Dedito así Dedito así Yo a papá Naún Lo amo Por todo lo que escucho De él Por todo lo que me bendice Pero ¿sabe por qué Yo amo tanto a papá Naún? Porque cada que voy a orar Por él Siento que Dios Me toca tan fuerte Que me dice Cuidadito con ese señor Porque ese caballero Yo lo tengo en alta estima Y me toca amarlo Todos los días Orar y clamar por él Eso genera más amor ¿Terminamos? ¿Leo este pasaje Y nos vamos? Ok Segunda a los Corintios 3 13 al 18 Escuche Para el que dice Oh pastor Puro Antiguo Testamento Vamos para el Nuevo Testamento Vamos a Pablo Pablo todo esto lo vio Y nos lo resumió En este capítulo Escuche Oiga esto Póngale cuidado Nadie se despiste Dice Pablo Y no como Moisés Que ponía un velo Sobre su rostro Para que los hijos De Israel No fijaran la vista En él Perdón No fijaran la vista En el fin de aquello Que había de ser abolido O sea que Moisés Sabía Que no le miren el rostro Porque yo voy a pasar Esto es temporal Pero el entendimiento De ellos Se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo No descubierto El cual por Cristo Es quitado Y aún Hasta el día de hoy Cuando se lea a Moisés El velo está puesto Sobre el corazón de ellos Escuche Pero cuando se conviertan Al Señor El velo se quitará Porque el Señor Es el Espíritu Escucha esto Maradata El Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu Del Señor Allí hay libertad Por tanto Nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria En la imagen Como por el Espíritu Del Señor Escucha esto Moisés quería la gloria Y vio una espalda Y él todo lo que miraba Era la espalda Toda la vida se condujo Por esa espalda Ahora aparece Jesús Que nos revela el rostro La gloria que tú tienes Se parece a lo que estás Mirando de Dios Si miras el rostro de Dios El rostro revela Lo que la gente es Usted sabe que en el rostro Usted sabe que hay una persona Una persona puede hacer así Y sus ojos estar llenos De angustia Una persona puede ponerse bravo Y usted en sus ojos ver amor Cuando tú miras a Jesús Logras ver la gloria de Dios Que se va renovando Dice ella De gloria en gloria A cara descubierta Dios no necesita Que te pongas un velo religioso Para parecer santo Dios necesita Que te quites el velo Y lo veas tal y como tú eres Y él te va a amar Te va a aceptar Y va a empezar a trabajar Una gloria que no es estática Porque la ley vive de glorias pasadas Mientras que la gracia Nos revela el rostro de Jesús De gloria en gloria Nos va mostrando nuevas glorias Todo esto se hace Exclusivamente Por la revelación del Espíritu de Dios Sobre nuestras vidas Dios me dio la espalda Un título puesto a mi amaño Para hablar De como Cuando somos legalistas Con todo el amor Que Dios te tiene Tendrá que darte la espalda Y alejarse Porque sabe Que con gente así Él no podrá hacer algo Diferente al infierno Pero con gente Que da la cara Se muestra tal y como es Con todas sus debilidades Él va a revelarse Y vendrá una gloria creciente De amor y poder Maranata Necesitamos levantar Una nueva generación No una nueva iglesia Cargada de leyes Una iglesia Que se conduce Por la revelación de Jesús Cuanto desean decirle hoy Señor Yo jamás quiero mirar tu espalda Yo quiero verte cara a cara Quiero enfrentar mi vida Ante ti Yo quiero ser de los que te ven Cara a cara Y soy examinado En amor Corregido Instruido Y lleno de una nueva gloria Cuanto desean decírselo